... Nace en Buenos Aires el escultor Arturo Dresco, autor de los monumentos a España, a Cristóbal Colón, a Martín Rodríguez y de muchas otras obras que adornan y enorgullecen a su ciudad. Nace Roberto Art, uno de los más altos exponentes de nuestra literatura. Entre sus títulos más celebrados se encuentran Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Las Fuerzas Armadas impulsan el ataque contra las bases británicas en las Islas Malvinas, dando comienzo a un doloroso capítulo de nuestra historia. Se instala en la plaza de los dos congresos la Carpa Docente. Levantada por las organizaciones docentes argentinas, tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y los sueldos de los maestros. Desde ella, se recibió la solidaridad de diferentes sectores del quehacer nacional, permaneciendo en el lugar mil tres días. Y, simplemente, con un modelo de los congresos,